Hoy en Monday Night Raw, Randy Orton busca conseguir el campeonato World Heavyweight Champion días antes de su combate contra Gunter en Bash en Berlín. Como todo el mundo sabe, hoy Randy Orton va a confrontar a Gunter y quiere quitarle el campeonato World Heavyweight Champion y levantarlo en frente al público. La víbora de Randy Orton, quien fue el primer World Heavyweight Champion más joven de la historia de la WWE, busca repetir lo mismo en Bash en Berlín 2024. Randy Orton hoy en Monday Night Raw, repito, va a confrontar a Gunter, va a levantar el campeonato World Heavyweight Champion y va a poner orden en Monday Night Raw. Randy Orton vs. Gunter está pactado para Bash en Berlín este sábado a la 1 de la tarde y esto será un combate épico, esto va a ser una guerra brutal. Randy Orton vs. Gunter. A mí me encantaría, mi predicción de una vez, de una vez, de ahora mismo, me encantaría que este sábado Randy Orton de Troni a Gunter le quite ese campeonato y lo traiga una vez más a las manos de Randy Orton, la víbora. Randy Orton merece ser el campeón World Heavyweight Champion una vez más para vivir esos momentos épicos de Randy Orton de los tiempos de antes. ¿Qué te opinas, damas y caballeros, en la caja de comentarios? Randy Orton vs. Gunter. Estamos muy cerca de vivir esa historia. Prende tu like, comenta, activa la campana. ¿Tú crees que Gunter pueda ganar este sábado o será que Randy Orton lo detrona? Aquí está Kaiser hablando su basura. Kaiser, no queremos ver tu cara, Kaiser. Queremos ver a Gunter. Deja que Gunter entre, Kaiser. No hable mucho, Kaiser. Ahí vino Khan, señores, a darnos un discurso. Es que no le voy a poner el discurso que estoy diciendo para que no me den copyright. Vamos, Kaiser. ¡Ay, papá! ¡Qué bonito! ¡Ay! Damas y caballeros, aquí llegó el ring general. Gunter. Como todo el mundo sabe, Gunter ha conseguido el campeonato mundial pesado en el último Pay-Per-View. que fue SummerSlam, que ha sorprendido a mucha gente. Ahora, señores, ahora, estamos interesados a ver si Gunter va a poder retener contra Randy Orton. El de los dos es uno de sus oponentes más grandes de Gunter ahora mismo. Y recuerden que Bach en Berlín es desde Alemania, cerca del país natal de Austria, que nació Gunter. Gunter nació en Austria, que está cerca de Alemania. Y van a ver muchos familiares de Gunter allá en Alemania. Muchos amigos, esposas, familia. So, Gunter va a tener que mostrar si él tiene el talento para seguir siendo campeón. Prende tu like, hazte la campana. ¿Qué tú opinas de Gunter contra Randy Orton? ¿Quién debería de ganar? Coméntalo en el chat, por favor, quién tú querías ver ganar. Sin lugar a dudas, señores, esto es un combate que va a estar muy interesante. Gunter Randy Orton. Bach en Berlín. Desde Alemania para el mundo. Yo creo que esto va a estar muy cool y muy interesante. Repito, este va a ser uno de los primeros oponentes de Gunter. Y esperemos que Gunter le vaya bien con este primer grande oponente, que es Randy Orton. Randy Orton, un tremendo ejecutor, un tremendo luchador en el ring. Randy Orton, según dicen muchos super-stay, han dicho en la WWE, Randy Orton es uno de los trabajadores más fácil de trabajar. Porque Randy Orton tiene mucha experiencia. Ha trabajado por muchos años. Más de 20 años de carrera tiene Randy Orton. Randy Orton se sabe todas las movidas en el libro. Randy Orton vs Gunter va a estar muy interesante. Prende tu like, fanáticos de wrestling. Activa la campana. Gunter vs Randy Orton. Bach en Berlín a las 1 de la tarde. Yes, sir. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto, al final que termine Bach en Berlín. Bach en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Americana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like, que te da la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solo tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Chao. Buena suerte. Buena suerte.